Hoy os voy a enseñar la volea de revés, ¿vale? La volea habitual, a la altura del pecho, es la básica, y para eso necesito que me lancéis unas bolas desde el otro lado. Entonces, por favor, Juan, y te vas al otro lado y me lanzas unas bolas. Toma, llévate estas bolas. Venga, tírala por aquí. Otra vez. Miradme a mí, eh. Miradme a mí, por favor. Otra vez. ¿Vale? ¿Lo habéis visto todos? ¿Tú también, Andrea? Gracias. Vamos a hacer un juego que se llama el vigilante de la técnica, ¿vale? Es un vigilante que tiene que ver si ha habido algún fallo y decirlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Si lo ve, pues él vuelve a jugar y deja de ser vigilante y el que ha cometido algún error se pone de vigilante. Va ir rotando por ese puesto, ¿vale? Para esto haremos primero un ejercicio para familiarizarse con el golpe a esta distancia de la vez. Cogeis la pala por el corazón, por aquí, ¿lo veis? Debo pulgar aquí detrás, ¿eh? A ver. Así, muy bien. Y colocáis el puño que mire al pie derecho, ¿eh? Pues es como estoy yo, se mire de lado. No hagáis nada, por favor. La pala a la altura de los ojos y hacéis esto. Ponéis aquí los dedos como si fueran unas gomas del tirachinas y hacéis este movimiento del tirachinas, así. ¿Vale? Tiráis de las gomas para atrás. ¿Habéis entendido esto? ¿Sí? Fran, ¿me puedes tirar unas bolas, por favor? El tirachinas. Ponte más cerca, Fran. Fijaros bien lo que hago con la otra mano izquierda. Es el tirachinas. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Vale, pues entonces, Fran se va a colocar aquí de vigilante de la técnica, ahí. Y vosotras, colocaros aquí en una fila, perdón, en aquel lado, para practicar, para que no moleste el sol. Tú te colocas en la línea de saque y si ves algún fallo, me lo dices, ¿vale? Venga, recordar siempre la pala, la altura de los ojos, a ver si veis algún fallo, venga. Venga, ¿vale? A ver, Lidia, tirachinas. ¿Va bien? ¿Sí? Siguiente. A ver, Juani. ¿Está bien, seguro? Quizás que suba un poquito más la pala. Muy bien, vale. Ahora te colocas tú aquí y Juani se queda a vigilar la técnica. Muy bien. Posición de espera. Los codos adelante, la pala un poquito más alta que en el fondo de la pista, ¿vale? Y el cuerpo un poquito más adelantado, ¿vale? El peso del cuerpo. Esta es la posición de espera. Luego hacemos un cuarto de giro y el armado. Es muy importante este paso, ¿eh? El armado consiste en que la mano derecha hace una pequeña flexión. Mirad, flexión y adducción. Esto. ¿Para qué? Para tener fuerza en el brazo, ¿vale? O sea, estamos aquí y hacemos así. Esto. ¿Lo veis? ¿Habéis visto lo que se hace? Y la pala se coloca a la altura de los ojos, ¿vale? Y el pie se ha movido. Mirad. Giro del cuerpo y armado. ¿Vale? Ahora el impacto. ¿Qué pasa en la volea? Que el impacto sucede a la vez que pasamos el pie. Y hacemos el tirachinas, ¿no? Impacto. ¿Veis? Estamos aquí, ¿verdad? Impacto es esto. ¿Sí? Y la terminación sencillamente es llevar la pala hasta la altura de la cintura del profesor. Así. ¿Cómo queda el talón? Un poquito levantado, ¿no? Entonces aprendemos primero este paso, luego el impacto, luego el giro y luego la posición de espera. O sea, vamos al revés, ¿vale? ¿Sí? Entonces lo colocáis allí y lo hacéis. Primero hacemos la terminación. Y nos para allá todos una fila. Posición de espera. Un poquito más para acá. Codos adelante. Muy bien. Eso es. Y ahora giro del cuerpo. Un poquito más cerca del cuerpo la pala. Y el armado. Acuérdate de la pequeña... Eso es. Para que tengas fuerza, ¿vale? Ahora impacto. Quieto ahí. Muy bien. La bola sale por aquí. Paralela. En línea la bola. Y a la terminación. A la cintura del profesor. Eso es. Aquí. Ahí. Ahí. ¿Vale? Esta es la terminación y la otra mano queda arriba. A la altura de los ojos. Mira, así. 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 Almercino de victoria, ¿vale? Vale. Perfecto. Giro. Impacto. Y terminación. Marca el impacto, por favor. Giro. Impacto. Ahí. Y terminación. Bueno, ya sabemos la terminación. Vamos a practicar el impacto ahora. Venga. Ahí. Armo el brazo. Giro. Impacto. Quieto en el impacto. Quieto. Un poquito más abajo, a la altura del pecho. Ahí. Impacta ahí, ¿vale? Y ahora, después de impactar, acompañas y terminas, ¿vale? Vale, muy bien. A ver, Andrea, codos adelante. La mano izquierda con la yema de los dedos. Sí. Así. Vale, venga. Gira. Arma el brazo. Arma el brazo primero. No te olvides de armar el brazo. No te olvides de armar el brazo. Acuérdate, ¿vale? Arma el brazo. Quieta, quieta, quieta. El pie se pasa después. A ver, gira. Impacto. Quieta ahí. Esa mano izquierda un poquito más alta. Y ahora me la acompañas hasta a mí, ¿vale? Acompáñala. Muy bien. Perfecto. Codos adelante. Gira. Arma el brazo. Has armado el brazo. Impacto. Pasa el pie, pasa el pie. La otra mano un poquito más alta. Más alta, digo. La mano izquierda, digo. Acompáñame. Acaba, acaba. Me señalas a mí a la cintura. Repito otra vez. Gira. Impacto. Bien, ¿vale? Siguiente paso, Lidia. Ahora quitamos el impacto y desde el giro vamos a pegar y acabar. Posición de espera. Un poquito más a este lado. Un poquito más cerca. Vale. Giro. Y ahora pegas y acabas. Venga. Muy bien. Perfecto. Otra vez, otra vez. Que me ha gustado, que me ha gustado. Muy bien. Venga, a ver, gira. A ver, gira. Buena técnica. Muy bien. Uno. Dos. Otra vez. Uno. Dos. Ese está mejor. O sea, muy bien, muy bien. Andrea, codos adelante. La pala arriba. Uno. Dos. Sí. Dos. Ese. Ponte un poquito más atrás. Que suene el pie, ¿vale? Uno. Esa sí. Esa está muy bien. Venga, para acá los cuatro, por favor. Muy bien. Habéis entendido lo del armado, ¿verdad? Es muy importante porque así hacéis un golpe más compacto. La volea son golpes compactos, ¿no? Es como si estuvierais boceando. De hecho, hay jugadores profesionales de pádel que para entrar a la volea hacen pushing ball. Al saco, hacen boceo porque los golpes de volea son golpes cortos y secos. Cortos y secos. Entonces hay que intentar armar bien, ¿vale? Porque si no armáis bien, ¿qué es lo que pasa? Que la pala tiene que ir mucho más atrás para coger fuerza. Que es lo que os ha pasado, a Juan y le ha pasado que han preparado muy atrás para conseguir la fuerza. Y la volea se juega con los pies. Es decir, como no da tiempo, el golpe tiene que ser corto. Entonces lo que tenemos que hacer es jugar la volea con el paladance del cuerpo. Esto, mirad. Siempre hay que ir a buscar la bola. El golpe es corto porque realmente es desde aquí hasta aquí. Nada más. Pero parece más largo porque el cuerpo va a buscarla. Mirad. Parece más largo porque hay más balance que en el fondo. ¿No habéis entendido esto? Pues muchas gracias. Vamos a buscar bolas, por favor.